Buenas Saiyans, ¿qué tal? Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo de la God Stone, ¿no? De la piedra roja y es que nos van a dar otra piedra roja teóricamente en este tercer aniversario y hay que ver a quién compramos. Tenemos una lista un poquito más extensa porque al principio eran sólo estos cinco personajes, los antiguos, antiguos, antiguos God Líderes de los Monocolor que daban aquí más tres y ataque más tres mil y entonces era una barbaridad todo esto y bueno, parece que nos van a ampliar bastante en un principio a estos cuatro también que serán Bills, que será Janemba Inteligencia, que será Vegeta Super Saiyan 3 y Kid Buu y posiblemente quizá también estén los Family Kame Kame Ha, ¿vale? No se sabe con certeza todo esto, yo digo, esto fue en la japonesa y en la global puede cambiar podemos tener más personajes, podríamos tener menos personajes pero vamos a dar por hecho que la japonesa será igual en la celebración y que podemos comprar todos estos, ¿vale? Y vamos a ver un poquito qué compraríamos Esta vez no lo voy a hacer en torno al top pero quiero centrarme un poquito con unas cosillas, ¿no? Primero, los X-Strains of the Awakened Aquí jugamos un poquito con desventaja porque aún no sabemos cómo va a ser Gohan, ¿no? Realmente sabemos cómo es Goku, cómo es Célula, cómo es Broly y cómo es Freezer, ¿no? Y también cómo son los Family Kame Kame Ha, los tres Entonces, teniendo en cuenta un poquito todo esto realmente, como siempre digo, ¿no? Tendría que ser un poquito qué personajes os hace más falta Aquí nos va a rellenar mejor el equipo, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir a estos cinco personajes los cinco principales antiguos gol líderes que siguen siendo tremendísimamente fuertes Primero, Goku Super Saiyan 3 Para mí es uno de los mejores X-Strains of the Awakened Es capaz de defender un 70%, o sea, aumenta su defensa un 70% Ataque más 120% por siete turnos Y encima con estas estadísticas tan altas Fijaos que con el máximo de Hidden Potential Free to Play Ya son 13.900 de ataque, casi 14.000 Si multiplicamos eso con su daño inmenso, con su superataque al 15 Que lo podemos subir fácilmente porque nos dan como 11 Elder Kaises Cuando hacemos su X-Strains of the Awakened Más, pues, cuatro que puedas pillar por ahí más o menos Es una bestia parda Muy buenos links Y ya digo, es un personajazo increíble Y es uno de los que más tenéis que valorar Luego tenemos Célula Célula que es uno de los que han hecho su... De hecho ha sido el último X-Strains of the Awakened que hay más o menos Ha aumentado muchísimo De Supreme a Immense también Ha aumentado su multiplicador También superataque a 15 Y recupera el 10% de vida con superataque Por lo cual también nos está haciendo que seamos más healers Aparte, han mejorado también su pasiva Y es ataque y defensa más 15% por cada esfera de ki que obtiene Y se aumenta uno de ki cuando coge una esfera Rainbow Por lo cual es súper fácil hacer superataque con él Sí que es verdad que le fallaban un poquito los links Revival es un link que ahora ha cogido un poquito más de protagonismo Pero antiguamente, pues, dejaba un poquito que desear Realmente puedes utilizar como mucho Kamehameha, Big Bad Bosses y Fierce Battle Pero aún así, como unidad, ha mejorado una barbaridad Hace unos daños tremendísimos Y ya digo que el tema de hacer los superataques al 15 Es mucho y con 14.000 casi de ataque Los daños son increíbles Y encima, súmale ese 15% de ataque Y de defensa, porque defensa ya estamos contando con 10.000 Imaginaos un 15% cada vez que estamos mejorándole Conforme cogemos Orbes Es mucho, es muy, muy bueno Vale, fuera célula Gohan, no sabemos cómo será Yo especulo que le darán un porcentaje En vez de el ataque en más 10.000 Y podría terminar de romper la carta Y sería una carta muy, muy buena Pero es que aún no sabemos nada No sería justo tampoco Y creo que, pues, en vez de Supreme La pondrán en Immense Le mantendrán este Greatest Races Attack O al menos un Races Attack normal O por un turno, quién sabe Cómo quieran romperlo Para un tanto positivo como por un negativo Pero es una carta también que es muy potente Pero le chafa el que hay un Gohan Ultimate STR Que es líder de categoría de los Ibi Saiyan Por lo cual no lo puedes utilizar del todo bien Así que lo descartaría bastante De esta lista, más o menos Solo por ese hecho, ¿no? Porque antes de este vas a utilizar A lo mejor en Majin Buu Saga, ¿no? Pero en Ibi Saiyan tienes que utilizar al STR Sí o sí Y eso le quita un poquito de protagonismo Broly Broly lo han mantenido en su multihit Le han subido de Extreme Damage a Supreme Que es bastante A todos los enemigos Y se aumenta su ataque por 3 turnos O sea que va a estar pegando bastante, bastante guay De primera es ataque y defensa Más 80% cuando hace un ataque Por lo cual pierde esa Digamos Digamos ese Esa Cómo decirlo, ¿no? Esa contra que tiene, ¿no? Esa tara De que reducía cero su defensa Al menos también aumenta la defensa Por lo cual ha hecho una unidad Mucho más redonda Mucho más positiva Y si os falta un multihit para torneos Esta es vuestra unidad Si tenéis un equipo más o menos de villanos O movie bosses O lo que fuera Más o menos algo que podéis dar aquí A este personaje Es un muy buen personaje Para que lo tengáis como multihit Y es capaz de ventilar a todo el mundo En una sola ronda Y si encima lo sacáis con un dupe Pues mejor que mejor Luego Full Power Freezer Full Power Freezer es un Un Extrinsed Awakening Que cogea un poco Porque Si que es verdad que pega muy duro Ha aumentado su defensa Ese ataque más 120% No ha aumentado Pero bueno Se da aquí más 3 Se da aquí más defensa Por ciento Perdón, más 30% Cuando es el primer atacante En el turno O sea cuando está En el primer slot Lo malo es que esa defensa Más 30% Se da una vez Ataca él ¿Vale? No se da cuando Empieza el turno Pero vamos que aún así Pues que cojas poquito Aquí Y que ya estás haciendo El super ataque Pues también es muy positivo ¿No? Con este personaje La categoría Todavía le duele un poquito En Amex Saga Yo vaticino Que en esta categoría Full Power Pues obviamente Full Power Freezer Está en su nombre Tendría que estar Entonces a lo mejor Es un poquito más usable En otra categoría Pero tampoco se puede garantizar Al 100% Y aún así Yo digo Como Karta ha sido Una de las más atemporales Ha hecho siempre Muchísimo daño Este personaje Así que Yo le tengo mucho cariño En Extreme físico Entra siempre Pero bueno Ya sabéis que Esto también va un poquito Como es vuestra box Luego Tema importante El Family Kamehameha Redondeando un poquito Yo descartaría a Goku No lo compraría No sé que sea El único que os falte De todos ¿Vale? Pero yo creo que más adelante Lo regalarán Con el ticket este De la Family Kamehameha ¿No? Que no tienen nada japonesa Para comprar uno de los tres A lo mejor lo repiten Y si no es muy común En Sumos también Pero entre Goten Y Gohan Pues depende De si queréis ir más A lo support O a lo ofensivo Gohan es ofensivo Completamente Le falta aquí Si Shattering the Limits Es un link Más común ahora Pero realmente Si no Golden Warrior Es lo único que tiene Y le cogea bastante Pero bueno Es ataque más 90% Y defensa más 40% Daño supreme Y aumenta su ataque Y aumenta su ataque Por un turno Y con estadísticas Más o menos altas Pues para que podamos Hacer ahí buenos ataques 13.000 Se puede O sea Pega duro Este personaje ya digo Que pega duro Y Goten realmente Es más por el hecho De support A mí los cambiosferas Me encantan Creo que son unas unidades Muy infravaloradas Y que usándolas bien Son increíbles Y bueno Pues le han subido La defensa más 30% Ataque y defensa Más 70% Como pasiva Cambiosferas Y genial De links también Yo creo que es más útil Y de hecho Tanto Majin Busaga Como Nibri Science Puede funcionar Muy muy bien Sin embargo Gohan pues Ahí está entre Majin Busaga Y Nibri Science Perdón Pues igual Te cogea Un poco Diría yo Entonces aquí yo Iría más por Goten Quizá Por temas de ser Usable Aunque claro Si tenéis todos Y os falta Gohan Pues tirada por Gohan Si os falta Gohan Pues tirada por Goten Y luego con respecto A estos cuatro También se especula mucho Si tendrán o no Extreme Z Awaken Pero realmente El que a mí Más me gusta Y con mucha diferencia Es Vegetta Vegetta Super Saiyan Si voy a ir cerrando Otras ventanas Que tengo aquí abiertas Vegetta Super Saiyan 3 Es el mejor tanque Del juego Fin Vale No hay más Durante 7 turnos Bloquea el 80% Del daño recibido Es un personaje Si o si Que tenéis que tener Para intentar pasar Su Super Battle Road STR Para un equipo Super Saiyan 3 Si queréis un tanque Para un equipo Pure Saiyan Si queréis un tanque Para un equipo Super Saiyan 3 Si queréis un tanque Porque realmente Ningún boss Os va a durar Más de 7 turnos Y son 7 turnos Ya digo Importantes Vale O sea que realmente No vas a recibir Nada de daño Y poniéndolo a tanquear bien Son fantásticos Yo ya os aviso Que No Es uno de los Es uno de los top 1 Por así decirlo En cuestión de compras Incluso por encima De los Sting Z Awakens Que hemos visto Si os falta eso Por ejemplo Si aún no sois capaces De pasar El Super Battle Road Creerme que esta carta Es una de las que tenéis Que llevar Y es una de mis favoritas Además Luego pues Yanenba Está bien Pero Se ve un poquito Digamos Mermado Porque hay un Yanenba STR Que es bastante mejor Que él Así que Bueno Como por encima Ya sabéis que Simplemente Pues activa la guardia Contra todos los tipos Pero no defiende también Porque solo ataque más O sea Defensa y ataque más 5000 Solo Que es muy muy poquito Que realmente Si le pusieron un porcentaje Rompería bastante ¿Vale? Pero ya digo Por ejemplo El Super Battle Road Pues no hace mucha cosa Este Yanenba O sea que es mucho mejor Llevar a cualquier otro personaje ¿No? Este Terrell sin embargo Pues el tema de esquivar Pues te ayuda bastante más ¿No? Y con respecto a Kid Buu Bills Hombre Bills Vaticinando un String Z Awakened De este Bills Si es que lo hacen algún día Que no sé si sería así o no Pero podían Hacerle bastante Bastante OP Y el tema de que tengas El modo Rabia Cuando tienes el 30% o menos Pues te puede salvar Alguna cosilla Pero tampoco lo utilizarías tanto No es tan Real Mode Gods Y Movie Bosses Pero tampoco sería un personaje Que uses tanto 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 Y Kid Buu realmente Es por su pasiva Que es interesante ¿No? Ataque y defensa Más 50% Para todos los aliados Cuando tu vida Es 80% por encima Hay ciertos equipos En los que es muy difícil Bajar de vida Como por ejemplo Puede ser Majin Buu Saga Ya que con Vegito Estás tanqueando un montón Y demás Entonces siempre te puede ayudar El extreme físico Incluso también Que tienes un montón de tanques Porque tienes a Cooler Que tanquea un montón Y alguno que tomas por ahí Que no recuerdo ahora mismo Quién es Que también tanqueaba Decentemente bien Pues con estos personajes Pues vas a tener siempre Un buen boost de ataque y defensa Y siempre al principio Como estás al 100% de vida Si la defensa más 50% Va a hacer que todavía Ataques más Y defiendas más Por lo cual también Es una muy buena opción Pero no diría Que fuera la opción A coger como prioritaria Realmente yo Daría un poquito Así de prioridad Vegeta Super Saiyan 3 Los Extreme Z Awakens clásicos ¿Vale? Los potentes Y luego si acaso Los de Family Kamehameha Y luego ya pues decidir Entre eso ¿No? Lo mismo que os dije En el vídeo anterior Si me decís Oye mira pues Ostras Para mi equipo Super inteligencia Y para mi equipo Super agilidad Ostras piña Tengo esos equipos ¿Quién me vería mejor? Gohan o Goku Por ejemplo ¿No? Porque si me decís Cuál me cobro Pues voy a decir Pues el que más rabia os dé El que mejor equipo te haga Etcétera Etcétera Y digo Cuantos más datos me deís Pues mejor me los podéis hacer Por Twitter Por los comentarios Etcétera Y yo encantadísimo De ayudaros Pues nada Sabéis dejar vuestro like Activar la campanita Importante Que os lo estoy diciendo mucho Activar la campanita Para que os avise Cuando haga algún directo Porque como no puedo hacer directos En Youtube Pues lo estoy haciendo en Twitch También os podéis seguir en Twitch Y ver cuando sigo Que suele avisar Mucho mejor que Youtube La verdad Pero bueno Seguidme por ahí Por esa plataforma también Dejad vuestra like Suscribiros para más en Youtube Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Saiyans